Agocha.info Agocha.info Y resultado de todo ello el asesinato de José Luis A José Luis Cano la vida se le acabó aquí, en la puerta de Limanol Solo tenía 28 años Uno de los grises le disparó en la cabeza Su hermano contó que antes de rematarle, los policías le golpearon con saña José Luis Cano recibió un tiro en la nuca Que según el informe del médico forense que hizo la autopsia del cadáver Fue realizado apoyando la boca de la pistola en la piel del fallecido Música Agocha.info Agocha.info Música 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 Gracias por ver el video